Van Preservas presenta Cobertura Especial 28ª Cumbre Iberoamericana ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, Márquez Rodríguez con un breve de noticias. La 28ª Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado se realiza en el país. República Dominicana es el país anfitrión donde se encuentran representadas 22 naciones que fijarán su posición frente a los desafíos globales de la región. Nuestra compañera Nairobi Viloria se encuentra en vivo desde la Cancillería con los principales, con el desarrollo de esta cumbre. Los principales puntos, adelante Nairobi, cuéntanos. Muy buenos días, Márquez. Aquí en la Cancillería acaba de culminar el ingreso formal de los jefes y jefas de Estado que nos acompañan en esta 28ª Cumbre Iberoamericana que se realiza en Santo Domingo. Hicieron un recibimiento protocolar con unos niños con unos banderines de cada país de los 22 que integran la región para luego pasar al salón de la plenaria. Se prevé que durante este día los presidentes, el rey, el primer ministro, el gobernador y los vicepresidentes de los países que nos acompañan tengan una oportunidad para realizar una locución. Serán los oradores. No se prevé en esta lista ni tampoco en el ingreso del día de hoy que el presidente Nicolás Maduro, como se rumoró, se informó durante estos días, esté presente en esta actividad. En su lugar estará la vicepresidenta de ese país. El primer turno para el orador será para el presidente de República Dominicana, Luis Sabinader, seguido de Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile y así sucesivamente hasta finalizar con el representante de México que es el subsecretario para América Latina y el Caribe en esta cumbre. Así serán los turnos para la conversación que se sostendrá en la mañana de hoy. Recuerden que ellos estarán conociendo los acuerdos que fueron ya redactados en el día de ayer por los cancilleres de cada uno de esos países y que los presidentes en el día de hoy firmarán y darán a conocer a la prensa. Estamos atentos a los discursos que darán estos mandatarios, jefas y jefes de Estado para nosotros inmediatamente transmitirlo a todos ustedes a través de Noticias S&N y por supuesto nuestra plataforma digital. Es el panorama general aquí a unos minutos de iniciar las plenarias de esta 28ª Cumbre Iberoamericana de jefas y jefes de Estado y de gobierno que se realiza en Santo Domingo. Margaret, es la información. Regreso contigo al estudio. Gracias Nairobi por tu información y por explicarnos el escenario antes de iniciar solo en unos minutos esta 28ª Cumbre Iberoamericana en la que 22 naciones se encuentran representadas con los principales desafíos globales de la nación. La noticia principal, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, no estará en la cumbre, estará representado por su vicepresidente. Nosotros les mantenemos al tanto con boletines cada una hora aquí en Noticias S&N de esta 28ª Cumbre Iberoamericana de 22 naciones que conforman la región. Ban Reservas presentó Cobertura Especial 28ª Cumbre Iberoamericana.